¿Qué es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales? Se está poniendo muy en claro que se dará un seguimiento, no es que se le dé nada más la adopción a las personas, sino que se tendrá que contener o tener un órgano donde haya un seguimiento para que todo funcione bien.